Dayel Agüero, toma uno. Mi nombre es Dayel Agüero, candidata a Señorita Costa Rica 2024. Soy oriunda de la bella ciudad de Los Mangos, Alajuela. Nací y crecí ahí orgullosamente. Este año cumplí 20 añitos, así que soy la bebé del grupo y estoy muy emocionada por estar participando acá. Trabajo como edecam para diferentes marcas. Me encanta mi trabajo, amo lo que hago. También soy estudiante de inglés. Próximamente me encantaría poder estudiar lo que es psicología y también, bueno, lo que es los certámenes de belleza. También me dedico a esto porque tengo desde los 13 años participando, ya casi 6, 7 años en lo que son los certámenes y de verdad sería mentir decir que no me apasiona a mí. Mi familia es, claro, lo más importante en mi vida. Dios no me pudo haber mandado a una mejor. Mis papás, bueno, mi mamá y mi papá son personas sumamente trabajadoras que dan todo por vernos felices a mí y a mi hermano. Tengo un hermano de 10 años. Mi papá y mi mamá siempre me inculcaron que para lograr nuestros objetivos debemos trabajar duro, debemos tener los pies en la tierra y que con trabajo duro y con mucho amor se pueden lograr las cosas. Mi hermano Zahid es un niño con autismo y tratamos de crearlo en un ambiente donde se sienta incluido, respetado, amado y entendido. Y para mí ellos son, bueno, mi tesoro, lo más importante que tengo en esta vida. Más que portar esa corona y ese título, que claro, a todas nos encantaría, pero es más el hecho de seguir siendo escuchada, que mi voz sea escuchada y no solo eso. Mi proyecto social, hablemos de salud mental. Me encanta que las personas hagan conciencia de lo importante que es cuidar nuestra salud mental. Si no cuidamos nuestra cabeza, nada funciona, nada está bien y me encantaría de verdad que todos hagamos conciencia de lo importante que es. Por eso me encantaría ganar Señorita Costa Rica para poder seguir llevando mi mensaje a todas las personas. Bueno, el momento más difícil de mi vida podría decir que fue a los 16 años cuando diagnosticaron ansiedad en mí y ataques de pánico por ciertas circunstancias un poco difíciles que, gracias a Dios, las afronté como toda una guerrera y estoy aquí orgullosa y puedo contarles mi experiencia. Ese fue un momento muy difícil porque, como sabemos, muchas personas tener ansiedad no es algo fácil, no es algo que es bonito de lidiar, luchar con tus pensamientos día a día. y el autosabotaje es algo que de verdad es horrible, pero a pesar de ser un momento difícil, trato de tenerlo como un aprendizaje, como una manera de seguir adelante, una motivación. Así que de todo debemos aprender y considero que ese ha sido uno de los momentos más difíciles por el momento.